a largo plazo y a largo plazo me refiero cinco años máximo el ideal de nosotros como grupo empresarial es ofrecer nuestros servicios en todos los países de latinoamérica donde nuestro producto servicio sea viable uno de los retos digamos de las características más importantes para que nuestro producto sea viable es el tema de del aula pues que hablen el habla hispana idealmente entonces nuestro reto es aperturar por lo menos una o dos sedes por año eso es lo que estamos haciendo entonces el ideal es seguir con las aperturas que ya tenemos de ecuador y república dominicana es ya teniendo ese sistema automatizado como lo estamos construyendo en este momento poder replicarlo en méxico perú panamá y muchos países de latinoamérica y que funcionen exactamente igual que tengan los mismos principios que tengan el mismo equipo de trabajo que tengan el mismo impacto socioeconómico que apoya las corporaciones de la misma forma para para impactar llegamos mucho más y que esto no se vuelva simplemente no sé en un sueño cumplido de los socios que forman una empresa sino que todas las personas que se benefician de este proyecto pueden estar a nivel colombia y no solo de colombia sino de muchos países más